En la zona de La Palera, en el puente del Piñal, fue capturado un hombre por parte de la policía por el delito de porte ilegal de armas. La captura del hombre a quien portaba dos pistolas calibre de 9 milímetros se realizó en el sector de La Palera, cuando uniformados de la policía lo requisaron y encontraron las dos armas. Según la información de las autoridades, sector Fabio Grisales Restrepo, de 33 años de edad, natural de Pereira, deberá responder por el delito de porte ilegal de armas. Que se ha incautado dos armas tipo pistola 9 milímetros a una persona en el sector de La Palera, es curioso qué actividad desarrollaba y pues obviamente en este momento está respondiendo ante los tribunales por la conducta tipificada. El comandante de la policía de Buenaventura manifestó que se adelantan investigaciones con el fin de determinar las conexiones del hombre con las bandas dedicadas al sicariato que operan en el puerto, pues aún no se sabe si pretendía comercializar las armas o atentar contra la vida de un ciudadano. Bueno, estas son las actividades que estamos analizando, toda vez que no aparece dentro de las estructuras que tenemos nosotros, sin embargo, pues vamos a buscar la actividad que pensaba desarrollar en el sector. Con la captura de Grajales Restrepo ya son tres las personas detenidas por el delito de porte de armas en menos de 48 horas, pues en el corregimiento de Zaragoza los uniformados lograron incautar dos pistolas de fabricación artesanal. La Cámara de Comercio de Buenaventura invita a la gran charla sobre productividad, coaching y risoterapia, porque usted puede hacer con su empleo toda una diversión. Miércoles, 22 de septiembre, en la Cámara de Comercio de Buenaventura, a las 6 y media de la tarde. El costo por persona, 30 mil pesos. Informes, Departamento de Promoción y Desarrollo de la Cámara de Comercio de Buenaventura, llamando al teléfono 24-245-08, cupo limitado, dirigido a empresarios, profesionales, estudiantes y comunidad en general.